Puedes partir Esta vez no me engañas Yo imaginé que todo era distinto Pero no eras diferente Fingiste amor donde había cariño Me callaste como a un niño Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte No existe amor en el mundo Como el que yo te entregaba Tu pisoteaste mi orgullo Y hasta de mi te burlabas Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Y ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Sentimientos llonales Y a beber Puedes volar Te doy la libertad Yo exploraré otro rumbo Pero jamás, jamás pienses volver No estarás en mi mundo El tiempo pasa y se lo lleva todo Y sanarán mis heridas Te humillarás Pero será tarde De aquel amor no habrá nada Ojalá no vuelva a verte Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Y ya no quiero verte No existe amor en el mundo Como el que yo te entregaba Tu pisoteaste mi orgullo Y hasta de mi te burlabas Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Y ya no quiero verte